Era un hecho inédito para Coyhaique, el Consejo Comunal presidido por el alcalde Alejandro Guala declaró a José Luis Pipo Rodríguez como hijo ilustre en una emotiva ceremonia vivida en el Centro Cultural la noche del miércoles, ante unas 200 personas que decidieron acompañar al joven ciclista representante de la región y país en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro. La ceremonia contó con la presencia de autoridades comunales, representantes de las instituciones castrenses, civiles, eclesiásticas y deportistas de las diferentes ramas quienes ovacionaron al ciclista tras recibir esta condecoración. Emocionado José Luis Pipo Rodríguez comentó que no se imaginaba tanto cariño de la comunidad. Bueno, la verdad que muy feliz, yo creo que con las palabras que ha dicho el alcalde, con las palabras que han dicho las personas que me quieren del video, yo creo que me conmovieron un poco, me emocionaron y de ver a todas las personas que llegaron, igual dije, chuta que me quieren, así que nada, muy feliz, soy orgulloso de ser de acá, de ser un ciudadano de Coyhaique y orgulloso de ser un deportista también de acá. En el desafío deportivo tengo el campeonato del mundo en octubre, en Andoja, en Qatar, donde mi expectativa este año es bastante grande, de estar peleando la medalla de oro, la contrarreloj, que yo creo que ya la estoy preparando y ya con eso cerramos este año, vamos a ver ahí la oportunidad del equipo profesional y en lo personal ser papá, yo creo que eso es lo que me tiene un poco, más que nada un poco ansioso, creo que ya nazca mi hija y ya empezar a cumplir el rol como padre. Desde el palco y muy emocionada, observó la ceremonia a María Janet Rodríguez, hermana quien prácticamente tuvo que criar a Pipo tras el deceso de su madre teniendo tan solo 12 años. Pero ya con todo este reconocimiento que le hicieron hoy día, o sea yo feliz, feliz por él, aparte que estoy súper orgullosa de él, si él es uno de mis hermanos más chiquititos, se quedó a los 12 años conmigo él, fue un niño muy especial, de hecho de que dejó de existir mi mamá, él se dedicó 100% a su carrera de ciclismo, bueno por eso quiero darle un aviso a todos los jóvenes, que cuando uno tiene cosas así, penas grandes en el corazón, porque el Pipo vino de muy escasos recursos y él optó por la mejor decisión de ser un deportista destacado. Luchar por sus sueños, salir adelante y hoy día es una persona grande. Por su lado el alcalde Alejandro Guala señaló que no cabe duda que la carrera de Pipo seguirá fortaleciéndose en el corto tiempo. No siempre está la oportunidad de poder nominar y darle la relevancia a una persona de los nuestros, uno de los nuestros como hijo ilustre en esta oportunidad, nos ha correspondido con este consejo municipal hacerlo, y es en justicia, es lo que corresponde hacer con José Luis Pipo Rodríguez, quien es un tremendo deportista, una persona muy joven, y que a su corta edad está compitiendo en las grandes ligas. Nosotros como Coyequinos, como Patagonia, nos sentimos muy orgullosos de la representación que tuvimos en los Juegos Olímpicos en Brasil 2016, y sabemos que es una promesa, en su actividad deportiva, en el ciclismo, es una promesa. Por lo tanto no nos sorprenderemos cuando en un corto plazo, en un mediano plazo, tengamos a un campeón mundial de esa disciplina. De verdad que estamos muy contentos, muy felices por ser parte del consejo municipal, y que se declare hijo ilustre al Pipo Rodríguez. Así que estamos muy contentos, un mensaje para todos los jóvenes deportistas, para cualquier disciplina, pero especialmente para los ciclistas que tenemos, que viene un semillero muy lindo, como hoy día hemos visto en este festejo con la familia Coyequina. Desde el mundo del deporte también acompañaron a Pipo Rodríguez, Andrea Prado, profesora del Club Deportivo Olímpico de Aysén, en gimnasia rítmica. Junto a sus alumnas, estuvieron muy atentas a cada una de las palabras del ciclista. Yo les decía, niña, que escucharan bien y todo, porque obviamente las palabras de él son una inspiración para ellas. Entonces, ver que un deportista de la misma región haya logrado llegar tan lejos, hace que ellas puedan creer en que su trabajo, el trabajo que estamos haciendo y su dedicación, puede tener frutos. Así que, contento y motivado, igual con las palabras de nuestro deportista. La Municipalidad de Coyhaique, mediante el Acuerdo 1004, tomado la sesión ordinaria número 35, con fecha 10 de agosto del presente año, decidió por unanimidad aprobar que se otorgue el título de ciudadano e hijo ilustre de Coyhaique al señor José Luis Rodríguez Aguilar, representante de Chile en los Juegos Olímpicos 2016, celebrados en Brasil. Tras esta aprobación unánime del Consejo, quienes entregaron diferentes galardones al ciclista, ahora José Luis Pipo Rodríguez se prepara para su siguiente competencia, celebrada en Catar.